Freddy, estamos ready 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 Estamos ready Estamos ready Freddy, estamos ready Estamos ready Estamos ready Me lanzo pa' la calle, pa' basitarme los detalles De la gente como camina, de la suerte de la menina Con las propinas y su cintura, de estas vainas que llaman cultura Es la locura los buseteros, pero como pasa en Juan Andrero A los gente, a Gino Oletar, sangre latina versus Vegama Su pensamiento es sensacional, y nadie se parece al Guajinay Latino Oletar, sangre latina versus Vegama Su pensamiento es sensacional, y nadie se parece al Guajinay Vamos vacilando una, como un muchacho en la cuna Como quedarse pegado, mirando la luna Mi pana, mi pana, mi permana, su natura Reconociendo su estatura, no pasó ni por Nirvana Es sana, no fumo, pero tampoco yo soy un cura Soy el diablo, no falta esa locura No falta saltar la cerca, para comenzar bien esta aventura Latino Oletar, sangre latina versus Vegama Su pensamiento es sensacional, y nadie se parece al Guajinay Latino Oletar, sangre latina versus Vegama Si no estamos todo sensacional, y nadie se parece al Guajinay Freddy, estamos ready Estamos ready Estamos ready Freddy, estamos ready Estamos ready, estamos ready Freddy, estamos ready Me lanzo pa' la calle, pa' vacilarme los detalles De la gente como camina De la suerte de la menina Con las propinas y su cintura De estas vainas que llaman cultura En la locura los bus enteros Y cómo pasa el mandandreo a los gente Latino Oletar, sangre latina versus Vegama Su pensamiento es sensacional, y nadie se parece al Guajinay Latino Oletar, sangre latina versus Vegama Su pensamiento es sensacional, y nadie se parece al Guajinay